...españoles más populares en Latinoamérica. Con ustedes, Alejandro Sanz. Yo soy Alejandro Sanz. A veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas, a veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces del viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento, hay veces mi vida te juro que pienso porque es tan difícil vivir, solo es eso, sentir como siento que sea difícil. A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas, a veces por todo aunque nunca me falles, a veces soy tuyo y a veces de nadie. Hay veces, te juro de veras que siento, no darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil vivir, solo es eso, vivir solo es eso, porque es tan difícil. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés, cuando nadie me ve, no me limita la piel, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas, a veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuyo, pero a veces del viento. Y a veces del viento. Muchas gracias. Buenas noches, Alejandro Sanz. Buenas noches. Qué gusto de tenerte en Yo Soy. La verdad es que nos complace mucho recibirte como artista, ¿no es cierto? Porque la verdad, la temporada pasada no tuvimos a Alejandro Sanz, por lo tanto es novedoso para nosotros tenerte, nos da mucho gusto, y créeme que cuando te escuché presentarte, dije, no tiene nada que hacer, yo creo que no tiene la voz, sería sorpresivo si nos impactara, y la verdad es que te pusiste a cantar con esta voz pastosa de Alejandro, susurrada, raspada, y nos quedamos en shock. Guau, dijimos, increíble, de verdad. Claro que te falta trabajar la voz, pero el primer input de verte y escucharte, nos sorprendió. Tienes que cuidar mucho, sí, los melismas, tienes que tener precisión, porque él tiene, Alejandro Sanz tiene una raíz folclórica española muy potente, muy de gitano, ¿no? Entonces eso tienes que trabajarlo mucho, pero tienes la materia prima, para mí esta noche sí eres Alejandro Sanz. Mira, voz natural, nada que ver. O sea, la misma impresión lo comentamos, cuando entraste, esa voz no tenía nada, ninguna posibilidad de ser Alejandro Sanz. Te pusiste a cantar y aparece la voz raspada, profunda, casi sin aire, con requiebros, una intensidad balanceada. Solo me falta fluir en las frases para darle esa intención flamenca que son las raíces de Alejandro Sanz. Si bien Alejandro no es un tipo muy expresivo, sí tiene una seguridad en escena que tampoco la tienes tú. Pero creo que hay un gran potencial. Bienvenido. Muchas gracias. Hola Flaco, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. Actualmente tienes que trabajar al personaje. Alejandro Sanz es dulce para cantar, es empático, tiene mucho ángel, está Alejandro Sanz. En la parte alta, cuando viene el coro, cuando nadie me ve, ahí a mí se me fue, ahí fue muy nasal, boom, lo perdí. Pero en la otra parte me funcionó bien, pero tienes que trabajarlo. Tengo varios tips para darte actuales, pero no te los voy a dar ahora. Te los voy a dar en la próxima vez que te veamos, porque vamos a ver si trabajaste o no, pues compadre. Porque en el casting se demuestra, funciona, en la próxima etapa vemos si está el trabajo. Para mí si eres Alejandro Sanz, bienvenido a Yo Soy, a trabajar, papito. Muchas gracias, que se ve muy bien. Gracias. Gracias.